Divertida y elegante fue la fiesta de 15 años de Sofía Mier Martínez, quien en fechas recientes celebró su arribo a la edad de las ilusiones, acompañada por sus padres Juan Mier y Ana Elisa Martínez Po, además de sus hermanos Mariana y Juan José y de sus amigos del Colegio Rouget. Divertida y elegante fue la fiesta de 15 años de Sofía Mier. El festejo se llevó a cabo en las palmas del Racket Club y tuvo como tema las danzas españolas. Un buen ambiente y mucha diversión se vivieron esa noche en donde la quinceañera se la pasó feliz en compañía de todos quienes la aprecian, con los que bailó muy contenta, compartiendo la felicidad que la invadía. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!